El videojuego Sparking Zero ha capturado la imaginación de los fanáticos de Dragon Ball Z y Dragon Ball Super por su enfoque en los WTF, escenarios alternativos que ofrecen una visión diferente de los eventos clave en la historia de la serie. Uno de los WTF más intrigantes es la posibilidad de que Jiren, el poderoso guerrero del universo 11, gane el Torneo del Poder. En el canon de la serie, Jiren fue derrotado por la unión de fuerzas entre Goku, Freezer y el Androide 17. Sin embargo, en este escenario alternativo del juego, se exploran las posibilidades de un desenlace distinto, poniendo a los jugadores en control de Jiren para reescribir el final del torneo a su favor. Para desbloquear este final alternativo, los jugadores deben superar una serie de desafíos que recrean el intenso camino que Jiren recorrería para alzarse con la victoria definitiva. La primera etapa del modo historia de Jiren en Sparking Zero nos sitúa en el Torneo del Poder en su fase más crítica. Aquí, los jugadores toman el control de Jiren y se enfrentan a una serie de poderosos guerreros. El primer combate es contra el Androide 18, una guerrera que ha demostrado su valía en diversas batallas. Aunque su poder no es comparable al de Jiren, sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo y su resistencia la convierten en un desafío considerable para quienes estén iniciando esta historia. El segundo enfrentamiento de esta primera etapa nos lleva a un combate aún más difícil, Androide 17. Este personaje es uno de los más sorprendentes en el Torneo del Poder original, y en el juego sigue siendo una amenaza formidable debido a su capacidad para generar barreras de energía y su estrategia calculadora. A diferencia de 18, el Androide 17 es más astuto en sus movimientos, lo que obliga al jugador a utilizar las técnicas más devastadoras de Jiren para superarlo. El combate contra 17 es un punto clave para la narrativa del juego, ya que su persistencia y capacidad de análisis se presentan como un obstáculo difícil, y su derrota se siente como un logro significativo. Solo los jugadores más hábiles lograrán pasar esta fase sin mayores complicaciones, pero la satisfacción de vencer a un rival tan tenaz vale cada esfuerzo. Aparentemente en un manually de esta fase sin ¡Vamos! El enfrentamiento final de la primera etapa es quizás el más esperado por los fanáticos. Goku en su forma Super Saiyajin Blue. Este combate es una recreación de la batalla épica entre Jiren y Goku durante el Torneo del Poder, aunque en este escenario el jugador controla a Jiren y tiene la oportunidad de revertir la historia tal como la conocemos. Goku, con su dominio del Super Saiyajin Blue, representa una prueba de fuego para el jugador, quien debe gestionar cuidadosamente la energía y los movimientos de Jiren para superar los poderosos ataques de Goku, incluidos el Kamehameha y su velocidad aumentada. Una vez que se derrota a Goku, se desbloquea la segunda etapa del modo historia de Jiren, marcando un paso más hacia el final alternativo, en el que Jiren emerge como el vencedor indiscutido del Torneo del Poder. La sensación de avance y los desafíos crecientes hacen que cada batalla sea aún más intensa y memorable. ¡Suscríbete al canal! La segunda etapa del modo historia de Jiren en Sparking Zero, lleva la narrativa a un nivel completamente nuevo de intensidad, comenzando con un enfrentamiento que los fanáticos de Dragon Ball Super recordarán como uno de los momentos más épicos del anime. Goku en su forma Ultra Instinto. Este combate se convierte en uno de los más desafiantes del juego, ya que, al igual que en la serie, el Ultra Instinto representa un estado en el que Goku es capaz de esquivar ataques sin pensar conscientemente, lo que lo hace extremadamente difícil de predecir y atacar. Aunque el jugador controla a Jiren, quien en el anime también demostró ser capaz de plantar cara a Goku en este estado, la dificultad radica en saber cuándo atacar y cómo lidiar con la agilidad extrema de Goku. Cada movimiento debe ser calculado, ya que los ataques de Goku se vuelven más precisos y letales en su forma Ultra Instinto. Siguiendo los eventos del anime, la batalla contra Goku Ultra Instinto en Sparking Zero no es un simple enfrentamiento de poder bruto, sino también un desafío estratégico. A medida que la pelea avanza, Goku se vuelve más difícil de alcanzar y sus movimientos son impredecibles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de la derrota de Goku en Ultra Instinto, la historia toma otro giro emocionante cuando Hit, el legendario asesino del universo 6, entra en escena. Al igual que en el anime, Hit decide enfrentarse a Jiren después de presenciar su combate con Goku, y el jugador se ve envuelto en otro duelo lleno de tensión y estrategia. Hit es un enemigo formidable, famoso por su habilidad de saltar en el tiempo y esquivar ataques antes de que incluso sean lanzados. Este poder especial, conocido como el salto en el tiempo, es un factor clave en su estilo de lucha y obliga al jugador a estar aún más concentrado y atento. El desafío aquí es completamente diferente al de Goku, ya que, a diferencia del Ultra Instinto, el poder de Hit es más técnico, basado en su capacidad para manipular el tiempo a su favor, lo que hace que sus ataques sean prácticamente imposibles de predecir y bloquear si no se anticipan correctamente. La batalla contra Hit en Sparking Zero es un verdadero test de las habilidades del jugador, quien debe adaptarse rápidamente a la estrategia y ritmo del asesino. A diferencia de los enfrentamientos anteriores, donde el poder de Jiren podía abrirse paso entre sus oponentes con ataques brutales, aquí la clave es la precisión. ¡Suscríbete al canal! El siguiente combate en el modo Historia de Jiren en Sparking Zero introduce un enfrentamiento inesperado, el maestro Roshi. Este combate sigue los eventos que vimos en el manga de Dragon Ball Super, donde el anciano maestro se enfrenta brevemente a Jiren en un intento de frenar su avance en el torneo del poder. A pesar de que Roshi no tiene el poder abrumador de otros participantes como Goku o Vegeta, su papel en el torneo destaca por su sabiduría, técnica y experiencia en combate, lo que lo convierte en un personaje con una gran relevancia estratégica. Para los jugadores, esta batalla no es necesariamente un desafío en términos de dificultad, pero aporta un enfoque distinto, centrado en la sabiduría y las enseñanzas del maestro. Jiren, a pesar de su abrumadora fuerza, se enfrenta aquí a un guerrero que, aunque es fácil de vencer, representa los valores de la persistencia y el ingenio, algo que se refleja en la narrativa del juego. En este enfrentamiento, el maestro Roshi no es una amenaza física real para Jiren, y los jugadores lo descubrirán rápidamente. A diferencia de los combates anteriores contra oponentes poderosos como Goku en Ultra Instinto o Hit, con su habilidad de manipular el tiempo, el maestro Roshi es significativamente más débil en términos de poder bruto. Sin embargo, esto no significa que sea un combate sin significado. Roshi utiliza técnicas clásicas como el Kamehameha y la evasión inteligente para intentar mantenerse en la pelea, pero sus ataques apenas logran hacer meya en Jiren. La verdadera dificultad del combate reside en mantener la calma y no subestimar al veterano maestro, ya que, si bien es fácil derrotarlo, el jugador debe tener cuidado de no caer en la complacencia, ya que el combate, aunque breve, puede tomarse como una lección de humildad. Incluso los guerreros más poderosos deben respetar la experiencia y la determinación de los más veteranos. ¡Suscríbete al canal! 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 El combate final de esta etapa enfrenta a Jiren contra Goku, en su forma base, un guerrero que, aunque ha perdido la capacidad de transformarse en ultra instinto en este punto, sigue siendo una amenaza formidable gracias a su tenacidad, experiencia en combate y espíritu indomable. Goku, a pesar de estar visiblemente agotado, no se rinde, y lucha con cada onza de fuerza que le queda, utilizando sus técnicas más emblemáticas como el Kamehameha y el Kaioken en sus intentos desesperados por detener a Jiren. El combate tiene un fuerte componente emocional, ya que Goku representa el símbolo de la resistencia del Universo 7, y su voluntad inquebrantable se siente en cada golpe que lanza. Sin embargo, Jiren, quien ya ha superado a Goku en varias ocasiones, finalmente demuestra que su poder está en otro nivel. Tras un enfrentamiento intenso, Jiren logra derrotar a Goku, cerrando el capítulo de esta rivalidad con una victoria absoluta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con la derrota de Goku, Androide 17 y Golden Freezer, Jiren emerge como el vencedor indiscutido del Torneo del Poder en este escenario alternativo. Tras la victoria, Jiren es convocado ante el dragón de las superesferas del dragón para pedir su deseo. En el anime, fue Androide 17 quien, tras la victoria del Universo 7, pidió su deseo para restaurar a todos los universos que habían sido destruidos. Sin embargo, en este final alternativo de Sparking Zero, es Jiren quien tiene el privilegio de realizar un deseo, y la decisión que tome es profundamente simbólica. A lo largo del torneo, hemos visto a Jiren como un guerrero solitario, que valora el poder por encima de todo y que ha sufrido pérdidas significativas en su pasado. Por tanto, el deseo que pida refleja tanto sus motivaciones internas como su crecimiento a lo largo del juego. El final alternativo de Sparking Zero nos muestra un lado más humano de Jiren. En lugar de pedir un deseo egoísta, como se podría esperar de alguien tan enfocado en la fuerza, Jiren decide restaurar a todos los universos que fueron destruidos durante el torneo, similar al deseo de Androide 17 en el anime. Esta decisión marca una evolución en el personaje, demostrando que, a pesar de su aparente frialdad y su obsesión por el poder, Jiren ha aprendido a valorar algo más que la fuerza pura, la importancia de la justicia, el equilibrio y la compasión. Este final alternativo no solo nos deja con una sensación de satisfacción por haber superado los desafíos más difíciles del juego, sino que también aporta una profundidad adicional a la historia de Jiren, mostrándonos que incluso los guerreros más poderosos pueden cambiar y crecer a través de las experiencias que enfrentan. Gracias por ver el video.